Hay pocas cosas en la vida tan sabrosas como el primer bocado de una cerveza Club Verde en un solazo ecuatorial. No hay ecuatoriano que no haya probado una cerveza Pilsener y hay un nuevo proyecto de vinculación social con la cerveza de nuestra siembra. Que dentro del ranking de los mejores lugares para trabajar, está en el primer lugar. Hoy en Marcas que Impactan, la historia de cervecería nacional. Bueno y hoy estamos en Viernes de Hat Friday. Hat Friday fue una iniciativa que lanzamos hace unos 2, 3 años con la Asociación de Jóvenes Empresarios. Cuando vimos que alguna gente le batraseaba el sombrero de paja toquilla. Pero este elemento es el elemento de distinción más importante en el Roland Garros. Este es el regalo que se daba a los presidentes de otros países. Esto se le dio a Napoleón como regalo. Y esto es arte, patrimonio inmaterial de la humanidad. Hecho en el Ecuador y que debemos ser los más orgullosos de vestir. Entonces, Pilsen, Mijines, Viernes de Hat Friday. Bueno, y estamos con José Luis González. José Luis es venezolano, que está aquí en el hermano país ecuatoriano. Que es el CEO de Cervecería Nacional. José Luis, y me encantaría que podamos ir a tu oficina. ¿Estás en mi oficina? ¡Aguanta, aguanta, aguanta! O sea, me estás diciendo que el CEO de Cervecería Nacional está aquí en el coworking. Nosotros no tenemos oficina, no tenemos paredes. Creemos mucho en la velocidad de la comunicación. Que la gente esté, todo el mundo trabajando en equipo, integrado realmente. En la inclusión completa. En eso creemos acá en Cervecería Nacional. Espectacular. Lo que más me gusta es Cervecería Nacional es la Club Verde. Pero lo segundo que más me gusta es que son el mejor lugar para trabajar. Que una encuesta que hacen a todos sus empleados, todos están puestos en la camiseta, dicen Oye, trabajar aquí es muy bueno. ¿Cuáles son esos tips que tú puedes dar a un pequeño emprendedor que está iniciando de cómo ustedes han llegado a tener esto? Yo resumiría que todo eso se centra en nuestra cultura. Tenemos una cultura de dueños. ¿Cuál es la diferencia de tener dueños? Si hay algo que mejorar, cualquiera es responsable de mejorarlo. Trabajas en recursos humanos y ves un problema en logística. Simplemente hablas con la gente en logística. ¿Cómo crees tú que se puede mejorar? ¿Y hacemos equipos multifuncionales? Estás eliminando barreras burocráticas. Exactamente. Trabajamos con equipos multifuncionales. ¿Y hay alguien que tenga oficina? La oficina del financiero es esta que está ahí en la esquina. El mando de inteligencia de mercado es esta. El VP comercial es esta. Todos estamos aquí integrados trabajando en conjunto. Vean qué loco. De pasar del gerente del mueble a este práctico, ese grandote con las oficinas gigantes y con todas las excepciones, aquí ven al CEO de una de las empresas más grandes del Ecuador con toda la people. Garota, garota. Hay cosas que son súper bien hechas en el Ecuador y que ya internacionalmente están reconocidas como Payphone. Payphone es una alternativa financiera, una empresa fintech, en la cual ustedes pueden en un par de segundos bajarse la app y empezar a cobrar con tarjeta de crédito. Y su cliente no es que necesita la aplicación ni nada, le mandan un link por WhatsApp y listo. Maravillas del siglo XXI, orgullosamente hechas en Ecuador. Hoy es importante y hablamos mucho de las empresas con propósito, que es qué hacen, cómo lo hacen, lo más importante, para qué. ¿Cuál es el propósito de Cervecería Nacional? Nosotros a nivel mundial decimos que unimos a la gente por un mundo mejor. Es la transformación de la vida de muchísimas familias ecuatorianas donde Cervecería Nacional sin duda puede y está haciendo la diferencia. Hablamos de toda nuestra cadena de valor, desde el agricultor hasta el tendero o el consumidor final. Cuando uno escucha las historias de los grandes empresarios, nadie dice que su propósito es hacer plata. Siempre el propósito es ayudar y mientras más gente ayude es más plata, porque hacer plata es importante. Otra cosa rara, la primera oficina que veo tiene cancha de fútbol. ¿Cómo así? ¿Ustedes verán cuando venga el Deportivo Cuenca, entrenarse, cómo prestarle la cancha? No, solamente cancha de fútbol, te voy a llevar a la piscina, también en el área de parrillera. Este es un gran club que tenemos acá en Cervecería, que utilizan todos nuestros empleados. Ahorita no se puede usar porque estamos en pandemia, entonces está prohibido, pero son beneficios que tenemos para nuestros empleados acá en Cervecería. Los fines de semana vienen a disfrutar con sus familias acá, de este club que tenemos acá en la Cervecería. José Luis, hay un tema más en torno al emprendimiento. Toca así hacer el B2C, vender directamente al cliente, lo cual es un poco desgastante. Y ves cómo empiezas a buscar distribuidores. Ustedes tienen una infinidad de distribuidores. ¿Qué consejo le puedes dar a ese emprendedor? La tecnología puede realmente transformar los negocios y las empresas. Nosotros el año pasado creamos una plataforma donde 160 mil tenderos pueden entrar y acceder a cualquier producto, no solo de Cervecería Nacional, sino de cualquier empresa y comprarlo. También un Shumir. Lo que quieras, también hay, también tenemos Shumir, claro que sí. Accedes, lo compras fácilmente y entregamos, bien sea nosotros o el emprendedor directamente. Entonces en esa plataforma deben haber, y hay seguro, acá en el Ecuador algunas otras, pero nosotros estamos trabajando en eso, cómo la tecnología transforma para ayudar a nuestros tenderos, pero también a miles de emprendedores que están hoy en el mercado y no saben cómo llegar a esos tenderos. Entonces mi consejo sería, busquen cómo la tecnología puede ayudar a potencializar obviamente su distribución a nivel nacional. José Luis, una de las cosas importantes que uno tiene que aprender es a manejar el tiempo. Y quien dice, no tengo tiempo, es dos cosas, o es desorganizado o no ha puesto bien sus prioridades. ¿Cómo manejas tú tu tiempo en torno a dividir el trabajo, la familia, y si practicas algún deporte y qué consejo nos puedes dar sobre eso? Lo que hago normalmente es que el lunes y martes tenemos siempre juntas internas. Utilizo miércoles y jueves para visitar las operaciones en el mercado. Y viernes también chequeamos algunos indicadores y cosas para poder preparar la siguiente semana. En cuanto a la familia, yo me paro bien temprano, trato de hacer ejercicio en la mañana con mi hijo. ¿Eres del club de las 5 de la mañana o el de las 7 de la mañana? No, de las 5 no, de las 6 y media sí. Está bueno. Fines de semana, los sábados, me encanta el golf. Y los domingos 100% familiar, ya es una regla donde ya mis hijos saben y todos que ese día es de nosotros, es de la familia, salimos, compartir sin agenda, ¿no? Súper buen consejo, hay que dedicar tiempo a la familia, no hay que olvidarse de eso. Te veo con bombas, toda la fernalia de recién inaugurado, que tienen una tienda dentro de la empresa. Un concepto espectacular que estamos dándole beneficio a todos nuestros empleados. Siempre nos pedían, decían, mira, ¿dónde podemos comprar productos de la empresa y de otros? Que tenemos convenios con muchas compañías que quieren promocionar sus productos. Y no teníamos un sitio físico para hacerlo. Entonces tenemos ahora TN Market, un mini mercado donde pueden comprarse las cosas que tenemos nosotros y que otros compañías nos dan. Pero también online, el TN Market, puedes hacer tus órdenes, cualquier empleado de cervecería. Y hace el pick-up acá o simplemente se les lleva a su lugar de trabajo. Quítate, Jeff Bezos. ¿Podemos ir a ver? Buenos días. Una de las cuestiones loquísimas que me parece ver esto, o sea, llego, estamos en Cervecería Nacional y encuentro Shumir Pecho Amarillo. Me encanta el pecho amarillo, by the way. José Luis, normalmente tú tienes varias marcas de alcohol de tu competencia. Un empresario old school dice, no, 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 la competencia que se vaya a buscar espacio en otro lado, tú le estás dando espacio en tu casa, o sea, ¿qué trick pasa por tu cabeza en torno a esto? Nosotros nos caracterizamos por estar donde está el consumidor. ¿Qué es lo que quiere el consumidor? Hay ocasiones que el consumidor quiere tomarse un Shumir, quiere tomarse un whisky, quiere tomarse un ron, quiere tomar cualquier cosa. Y eso es lo que nosotros simplemente satisfacemos. Si el consumidor en esa ocasión quiere eso, pues nosotros también damos la posibilidad de que todo el mundo tenga su espacio. Vas a encontrar todas las cervezas que hay, incluso internacionales, que traemos para acá disponibles a todo el mundo. Y el que quiera también, en una ocasión, pues tomar un aguardiente, un ron, un whisky, pues también lo hace. Y me encanta esta variante en donde Corporación Nacional dice, nosotros también vendemos productos de Ascende. Y Ascende tiene algunos productos. Desde Shumir Bicentenario Ron, que es el ron más exclusivo que tenemos en el Ecuador. Tienes adicionalmente Shumir Canuto, como el aguardiente de caña premium que tenemos que ofrecer. Y ahora sacaron también Shumir Tacao, hecho con cacao, hecho del centro del mundo y un producto para exportación. Y que chévere, como ver que las empresas se van llevando muy bien. Y estos niveles compiten, pero de una perspectiva también de colaborar y meter el hombro, porque el mercado es el mundo, no solo el Ecuador. Hay un tema sobre la capacitación y un asunto muy especial, los mentores. ¿Tenido tú, José Luis, algún mentor que te haya marcado en tu vida? Hablar de uno sería injusto. Y creemos mucho en la mentoría y en el llevar de la mano a las personas para su desarrollo profesional. Te puedo nombrar varios que marcaron mi vida. Ricardo Moreira, Ricardo Tadeo, Carlos Lisboa, Carlos Brito, nuestro CEO también. Pues hemos tenido oportunidad de compartir siempre con ellos y hablar problemas abiertamente. Nos gusta, que no nos gusta, posibilidades de desarrollo. Entonces tenemos un programa de mentoría muy bien estructurado. ¿Esto dentro de cervecería? Dentro de cervecería y a nivel mundial. Tenemos ciclos donde se evalúan metas, ciclos donde se evalúan comportamientos, ciclos de entrenamientos y ahí comienza el ciclo nuevamente, el cierre de metas del otro año y así constantemente se hace de una manera bien formal y bien estructurada. Espectacular. Y ahora, para el Mijin que está emprendiendo, ¿cuánto cuesta un mentor? ¿Dónde se consigue? ¿Cuál es el consejo que tú le das, pero que necesite ese consejo? ¿Cómo recomendarías acceder a un mentor? Creo que los emprendedores lo primero que tienen que hacer es estar cerca de su gente. Ellos, como responsables de todo su equipo, estar cerca de ellos, de escuchar cuáles son sus demandas, y buscar estructuradamente de ayudar. Eso es el primero. Dar antes de recibir. Exactamente. Hay muchísima gente que le encanta. Yo tengo procesos de mentoría en la empresa y también fuera. Conseguir a esas personas que le encanta ayudar con experiencia, que pueda compartir sus experiencias. No hace falta más que una hora de tiempo bien estructurado. Tres veces al año creo que es suficiente para orientar a las personas. Y hay una cosa que uno siempre tiene que ser vivo. Y si ve a alguien que está en cualquier cosa, es hola, ¿cómo estás? ¿qué haces? Y Estefanía y Achis están haciendo algo loquísimo, entiendo, con cadena de blockchain, que es la trazabilidad. Que antes de que prueben una cerveza de nuestra siembra, escuchen la historia de cómo manejan el asunto de que están ayudando a gente a salir de la extrema pobreza con esta marca. BenQ lo que hace es que crea trazabilidad, transparencia, pero más importante, crea igualdad en la cadena de suministro para marcas como Nuestra Siembra, donde ellos pueden decir que yo conozco a mi productor y el productor, que es pequeño productor, que vive en pobreza, dice que sí yo existo. Y a través de blockchain puede decir que yo existo en la cadena de suministro de Nuestra Siembra. Estefanía, ¿ya están metidos en Ecuador? Sí, ya estamos en Ecuador haciendo realidad con Nuestra Siembra y visibilizar a todos los agricultores que están cultivando cebada, maíz y arroz. Es muy importante porque van a tener una identidad económica, van a poder probar que realmente hacen parte del cultivo y de la creación de esta cerveza. Entonces, por eso creemos en el campo ecuatoriano y estamos muy agradecidos de que exista una marca como Nuestra Siembra y poder implementar el primer proyecto de BenQ con agricultura en América Latina. Increíble, porque lo bueno de esto es que todos pueden decir soy orgánico, ayudo al campesino, pero lo otro es pruébalo. Y hoy con blockchain lo están ayudando a probar. ¿Sabes? Estas cosas que uno dice han de ser esa gente, esos ingenieros de sistemas locos en la India. Aquí hay el ingeniero de sistemas locos de la India, de donde da chis. De verazo. Salud, pues. Salud, salud. Normalmente la impresión que se tiene la transnacional es fría, solo números, sin su corazoncito. ¿Cómo es cervecería nacional? Nosotros decimos que la sostenibilidad es realmente nuestro negocio. ¿Por qué? Porque si no hay materias primas de buena calidad y no hay agua de buena calidad, más magia que es lo que nosotros agregamos, no hay cerveza. Entonces nosotros estamos en el negocio de la sostenibilidad. ¿Cómo nosotros realmente ayudamos al agricultor para que tenga semillas de calidad, materias primas de calidad, asesoría en el proceso de cultivo, para que le dé productividad y tenga un negocio sostenible en el tiempo? ¿Están involucrados con esta movida de los ODS? Sí, correcto. Miles de programas también. Estamos ahora con Bankube. Vas a hablar ahora, creo que Sandra te va a contar un poquito sobre eso. ¿Cómo nosotros hacemos esa trazabilidad de ese agricultor? Tú puedes ver en dónde está fallando la cadena y ayudarlo para que tenga un negocio sostenible. Esto sí, no depende de cuánto facturas, sino de decisión, meterte con los ODS. Hay siempre marcas que impactan, estamos destacándolos. ¿Qué haces con tus empleados? ¿Pueden tomarse una cervecita en la oficina? Claro, por supuesto. Nosotros creemos muchísimo en el consumo responsable. Por eso acá, en cualquier lugar, tienes las neveras, puedes agarrar una cerveza cuando quieras, sin ningún problema. Y creemos que la gente tiene que saber cómo hacerlo de manera responsable. No es que dices, a ver, vos eres de Cuenca, tomas más, puedes tomar cuatro a la hora. No, eres de Guayaquil, tomas dos, no más. El consejo son dos cervezas intercaladas a por hora, siempre intercaladas con un vaso de agua. Sí, pues puedes tomar toda la que quieras. Espectacular. Hay una cosa que particularmente me llama la atención. Ustedes en Cervecería Nacional producen Club, Milzener, Bilsener Light, nuestra siembra, pero además distribuyen Estela, Corona. Corona es competidora de la Pilsener. ¿Cómo haces adentro esa competencia interna y que no termine un round del Chito Vera del UFC adentro por el tema de venta? Cada marca tiene su consumidor. Nosotros no creemos en una marca, creemos en un portafolio que satisface diferentes ocasiones de consumo de consumidores. Cada dueño de marca tiene una ocasión, un consumidor el cual está enfocado. Incluso nosotros también tenemos acá artesanales. Tendemos y damos la oportunidad a todos los artesanos. Golden Prague, Cuencana, también chévere. Y donde esté el consumidor, ahí vamos a estar nosotros ofreciendo algo para satisfacer sus necesidades. Como mensaje final, ¿qué consejo le das al emprendedor que está metiéndose en el mundo este del consumo masivo, ya sea de alimentos o bebidas, de cómo estructurar su negocio y ver un mercado? ¿Cuál es tu tip de ventas para sus emprendedores? Creo que es importante que todos manejen la segmentación. Elijan un segmento, un segmento que está insatisfecho, una ocasión o ese consumidor que no consigue lo que está buscando y se enfoquen ahí y creen una diferenciación. Y ese es el consejo que les da el libro de la estrategia del océano azul. No se metan al océano rojo con tiburones, creen su propio océano azul. Entonces, gran, gran consejo. Chévere, José Luis. Es interesante el manejo que José Luis habla del multimarca y es algo que yo vi en Ulpik. Veía que Surlegal es un estudio jurídico empresarial grande y que había un nicho de mercado aparte para emprendedores jóvenes que digan, hijo de tanque, yo quiero sacar al Ecuador adelante. Que si bien puedes hacerlo, pero el speech a ese emprendedor ecuatoriano era distinto y por eso Ulpik nace como esa alternativa legal para apoyar a aquellos emprendedores que dicen, hijo de tanque, yo quiero sacar al Ecuador adelante. Vayan a Ulpik.com, podemos ayudarles constituyendo su compañía, registrando su marca y con elaboración de contratos. Bueno, y estamos dentro de Cervecería Nacional y nos encontramos que hay un homenaje de mucho mejor Ecuador, la corporación que certifica a lo mejor que tenemos en el país, que van a darle a Cervecería Nacional. Está a gusto, todos y Coterráneos ya les reconocen por el Hot Friday a los cuencanos. Entonces, vamos a ver cómo está esto. Michelle, podemos ver la placa, está saliendo en la tele, verás. La placa. Esta placa es de nuestra siembra, reconocimiento por el desarrollo social y el aporte al agro que hace Cervecería Nacional. Y esta placa es directamente para Cervecería Nacional por su calificación triple A. Garota. ¿Y la Mónica? ¿Paso que no ha venido? Está un poquito enferma, pero la próxima nos acompaña según. Un saludo, Mónica. Qué pena, no hubiéramos ido de aquí a comer rico en el Guayas, pero bueno, para la próxima. Nos conmemoramos un gran año, el año de nuestra siembra. Cumplen a cabalidad con todos los parámetros de calidad que se exigen en mucho mejor Ecuador. Felicitamos a todos quienes hacen posible que los sueños se transformen en realidades. Nosotros pues es un inmensísimo placer, gigante tenerlos acá. Tenemos la curiosidad de ir a la planta. Sandrita, enséñenos por favor, ¿cómo se hacen las cervezas? ¿Es posible? Para mostrarte cómo hacemos la cerveza más bien, te voy a invitar a la planta, que estamos en el otro edificio. La cerveza nuestra siembra, la primera cerveza que está hecha con ingredientes ecuatorianos. Maíz, arroz y cebada, que no existe aquí ni en otros lugares de Latinoamérica. Si quieres, vamos. Tú eres gerente, o sea, tú también estás en coworking. Claro, por supuesto. Soy VI, nosotros en esta línea estamos los gerentes. Siempre estamos así abiertos. Precisamente lo que queremos es estar en comunicación directa con nuestros reportes, agentes. Esto facilita mucho la toma de decisiones. Como ven, ahí está el gerente de RTM, de Routumark, los gerentes de todas las otras marcas de otras áreas. Y como tenemos mucha cercanía, podemos tomar decisiones súper rápidas. Una conversación, en vez de una reunión, un mail. Y podemos hacer las cosas mucho más ágiles. Pero tú estás arte y dices, a ver, yo ya tengo que concentrarme para hacer este informe. ¿Cómo haces? En realidad tenemos muchos espacios habilitados aquí en la cervecería. Nosotros podemos ir, sentarnos tranquilos. Tenemos unos espacios también cerrados, habilitados para poder hacer y concentrarnos y trabajar tranquilamente. Vamos a ver cómo se hace la cerveza. ¿Y es barra libre ahí en la planta o...? Sí. Sandra, ¿qué es esa sala wellness? Ah, es sala wellness. Mira, eso es súper interesante. Nosotros, como VBI, mandamos espacio a los colaboradores para poder hacernos las uñas o también alguna cosa del pelo, un masaje. ¿En serio? ¿Dices? Y tomarnos, sí, 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 es verdad. Porque mira, a veces estamos tan lejos de todo y nos ahorra tiempo. Entonces, mientras nos están cepillando, nos están haciendo alguna cosita, podremos seguir trabajando. Y seguimos aquí, terminamos y estamos inmediatamente en una reunión. O sea, les pueden hacer hasta el pedicure de las patrullas para ir a la playa. Es interesante el concepto porque a lo largo le ahorras tiempo a tus empleados y es más productividad. A ver, ahí para las mujeres, ¿qué tan útil sería para ustedes que tengan una sala wellness en sus oficinas? Ponganlo en los comentarios, vamos a hacer una nueva campaña de pedicure y manicure en las oficinas. Si bien a veces decimos chuta que la transnacional y esto, pero debemos hacer que las empresas ecuatorianas también trasciendan fronteras. Aquí hay que felicitarle a Dátil, que ya empezó también operaciones en el Perú. Y uno dice que orgullo que una empresa de facturación electrónica con gran user experience esté ayudando a más gente, porque la receta secreta es esa. Mientras más ayude, más plata vas a hacer. Y Dátil es una gran alternativa porque a mí en lo personal me ayudó para facturar electrónicamente, evitar el consumo de papel y hasta en el siglo XXI me han dado todo por mail. Laura es una de las jefes de marca y dice que nos va a mostrar una de sus salas de sesiones. ¿Cuál es esta sala de sesiones, Laura? Es el Lounge Corona, que se les quiero mostrar porque realmente es un lugar espectacular para inspirarse en esos momentos de frustración en el trabajo. Puedes salir, tomarte una cervecita, sentarte aquí con tu computadora, con tus amigos, después el trabajo. O sea, tienes ahí barra libre. Barra libre. ¡Hijo de tanque! Y acá tienen para hacer parrilladas. O sea, realmente loco, loco, loco. Ya voy notando por qué van ganando al mejor lugar para trabajar en el Ecuador. Detalles chéveres, me gusta aquí. Cambio de cultura, impulsar el cambio de mentalidad. Uno mismo a equipos. ¡Pepa! Voy a estrenar zapatos. Y ahora, como típico cuencano curioso, dijimos, queremos ver cómo se hace la cerveza en el Ecuador. Medidas de seguridad primero, casco, gafas, chaleco reflectivo. Nos dieron estos tapones para los oídos. Y chuzos nuevos. Estamos inaugurando aquí unos chuzos de super pepa. ¿Qué entiendo? Estos tienen punta de metal. La primera parte llega a la cebada, acá la planta de cervecería nacional. Y en esta parte es donde la cebada le convierten en Malta. Punto número uno. Vamos a ver el siguiente. Bueno, Dani es maestro cervecero. Dani, ¿dónde se saca ese título tan cotizado? Hicimos un estudio de maestría en la Universidad de Alcalá de Henares de España. Ahora vamos a ir a la etapa de cocimiento. Allá vino la cebada, se hizo Malta. Esa Malta se la trae acá. La Malta es una de nuestras principales materias primas. Y va a entrar al proceso de cocimiento, que es el edificio que vamos a visitar en este momento. ¿Por qué hay que ponerse estos tapones? Hay muchas máquinas, hay muchos ruidos que superan los decibeles que podemos soportar. Bueno, estos tapones son los mismos que nos ponemos en mi familia cuando hay que dormir con el Churchill en el mismo cuarto, porque más ronca como chancho, entonces. A ver, el tema de las ollas es el siguiente punto. Es como si sacaron la olla de Fanesca de la abuela Camila, la olla de tamales de las herrerías y la olla de motepata de la abuela Celia. Entonces, aquí estos son ollas lo que ven, que es increíble. Y vamos a ver cuáles son los elementos que tiene la cerveza. Cuatro elementos basen en la producción de la cerveza, la Malta, el arrocillo, el lúpulo y el agua, que es 90% agua. Es interesante la cerveza Club Platinum, es una cerveza que es solo Malta, sin estos otros elementos. Y el lúpulo es como que ese ingrediente se cree. Estamos con Jorge Luis. Jorge Luis, ¿qué está usted jugando Fortnite? ¿Cómo está movida? Aquí nosotros hacemos cerveza. Aquí en la cocina manipulamos lo que es temperatura, lo que es tiempo, que todo esté en su debido proceso. Un cocimiento, un box de ocho horas en cada olla que tenemos nosotros aquí. ¡Wow! Y una consulta, ¿por qué tienen así delimitados el espacio del mouse, del radio, del teclado? ¿A qué se debe? Nosotros tenemos una política que debemos tener todo organizado. Porque si uno ve, realmente hay oficinas, es un desastre. Pero uno ve Cervecería Nacional, vean, o sea, teclado, ahí está el teclado, teléfono, ahí está el teléfono. ¡Súper bien! Estamos ya donde le meten la cerveza a la lata. Vean qué espectacular esto. Esto está limpiecito, hay algo de ruido, no sé si lo escuchen ustedes. Pero aquí va esta cadena, pero una locura. Y ahí salen las cervezas. Esto es una locura. Como así, Graiman tiene sus robots. Cervecería Nacional tiene sus robots. Aquí llegan las latas. Van allá, le meten la cerveza. Y al otro lado, ven cómo sale ya empaquetada para ir a bebérsela. Y es interesante, en la continuación, allá sale el six pack de cervezas. Y va al empaquetamiento. Increíble. Impresionante la precisión de la máquina. Ven, viene de un lado, le coge a un grupo de cervezas. ¡Bum! Ahí tiene que coger el otro grupo. ¡Bum! Interesante. Y de ahí va y se apila todo allá. Vean esta cuestión, cómo entra aquí. El plástico que va a envolver al six pack sube. Ya le empaca al six pack. Esta es la parte en donde le inyectan la cerveza a la lata. Dice llenadora de lata. Luego del mega recorrido, voy a ser sinceros, es la primera vez que va a probar nuestra siembra. ¡Salud! ¡Deliciosa! Bueno, bueno, bueno. Sandra es la gerente del proyecto de nuestra siembra. Hay detalles, Sandra. A ver, primero, el hecho de la trazabilidad y pagarles precio justo a los agricultores es una cuestión que uno dice espectacular. Pero me causa la duda de cómo haces que esta cerveza sea más barata que las otras. Porque de algún lado tienes que sacar la plata. Estás perdiendo plata. ¿Cómo haces eso? A través de un incentivo que tenemos con el gobierno para esta marca exclusivamente, nos dieron la deducción del 50% del ICE. Únicamente, si es que nosotros compramos y elaboramos la cerveza con ingredientes locales. ¿Hace cuánto fue? Hace un año. O sea, la única cosa buena que le he escuchado que ha hecho Lenin. O sea, bien, ¿ah? Así es, precisamente. Ese beneficio no es exclusivo para la Cervecería Nacional, sino nosotros lo trasladamos a través del programa Cienmero por Contrato a incapacitaciones, maquinaria, semilla de calidad que les damos a nuestros agricultores ecuatorianos que deben ser pymes, que tienen que estar asociados a la economía popular y solidaria, sino no pueden participar. Aparte, la otra parte del beneficio lo trasladamos a consumidor. Es por eso que esta cerveza, hoy por hoy, es la más económica en el mercado y la que tenemos en nuestro portafolio. Bueno, los resultados han sido muy buenos. La aceptación de nuestros consumidoras ha sido espectacular. Ha llegado a ser la tercera marca más vendida en el país. El sabor está buenaza. O sea, te doy sincero, yo no había probado esto. Tenía mis dudas, decía, chuta, no sé cómo será esto, pero 10 sobre 10. Bueno, bueno, bueno. Rato que digo, a ver, está rico. Pero además, escucho la historia de fondo, digo, güey, espectacular, súper bien. Bueno, ya hemos pasado una gran mañana en Cervecería Nacional. Descubrimos cómo se hace mi cerveza favorita, que en la Cerveza Club Verde descubrimos el proyecto de nuestra siembra, que en realidad a mí sí me mueve el piso, cuando veo un buen sabor, pero la historia de fondo es increíble. Y esa perspectiva creo que es lo que tenemos que destacar. Cervecería Nacional es un lugar que adicionalmente trata bien a sus empleados. El jefe no tiene su oficina niñadísima con los muebles, arte práctico, sino que está ahí con la pifo, los escucha directamente, y eso es algo que destacar. Tienen para las mujeres un asunto de hacerles masajes, pelo, uñas, pies, que hace que ahorren tiempo y piensan en el empleado desde una perspectiva, no sólo cuánta plata me produce, sino qué también se siente. Y eso es algo importante en el Ecuador. Y tomemos el ejemplo de Cervecería Nacional, de la trazabilidad para ayudar campesinos y de tratar bien a sus empleados, para que estos empleados más felices produzcan más. Esa es la ecuación. Si es que nacimos en un país pobre y corrupto, eso no es nuestra culpa. Pero si morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Ahí se está desperdiciando un poquito, qué ganas de ir a la mesa del suelo.